¡Pretir negros unidos son Cáceres! Bueno, la semana, por lo pronto la semana de entrenamiento ha terminado extraordinariamente bien con la visita de los chicos de Aspaínca, porque ellos se lo han pasado bien, yo me lo he pasado mucho mejor. Son extraordinarios. Bueno, una vez dicho esto, porque creo que también los padres se lo han pasado bien y se han sentido ahí muy arropados. Pues la semana ha sido, en un principio, pues con el rebusto de la victoria contra Valencia, todo el mundo muy satisfecho con la sensación de haber hecho un buen trabajo, porque creo que personalmente ha sido el mejor partido que hemos jugado en lo que va de liga, teniendo en cuenta quién era el rival. Y hemos entrenado con bastante normalidad, a buen ritmo, sobre todo el final, los últimos entrenamientos de la semana han sido los de mejor nivel. Teniendo en la cabeza que los dos partidos que hemos jugado todavía contra Melilla pretemporada y primera vuelta los conseguimos ganar, sabemos que ahora, evidentemente, va a ser más dificultoso por las circunstancias que rodean al partido, la situación que tienen ellos, que se han visto con la posibilidad todavía de intentar coger a Valencia en ese primer puesto. Pero bueno, nosotros con la tranquilidad de saber que, por lo menos en la primera vuelta, hicimos las cosas muy bien tácticamente, que conseguimos llevar el partido a nuestro terreno y que esa va a ser nuestra labor en el partido de mañana, estar muy concentrados, tácticamente muy listos. Es un equipo que numéricamente, a nivel estadístico, nos supera en todas las facetas del juego, pero que cada partido se afronta de forma diferente. Ellos tienen la necesidad de ganar, nosotros la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien y de estar en una situación placentera casi, e intentar hacer lo mismo que hicimos en el partido de Idaquez. Intentar que Edu Hernández Fonseca no cree ni anote cerca del aro. Llevar a situaciones de 5 contra 5 en medio campo, donde nosotros prácticamente, defensivamente, hacemos las cosas bien. E intentar, no es un equipo en que nos podamos centrar nuestra defensa en uno o dos jugadores, porque si algo tiene Melilla, es que es una de las plantillas más amplias de la competición. Más aún habiéndose reforzado con Jorge Sanz, que le da, si cabe todavía, un plus defensivo al equipo. Tiene dos jugadores por puesto, y hablar de alguno de ellos tendría que hablar de todos, pero sí es cierto que creo que es la mejor pareja defensiva, defensiva de base de la liga. Tiene dos jugadores que tienen talento en el puesto de alero con cualquiera de ellos, con Suka Umu, con Asier, con Pablo Almazán, con Eloy Almazán. Y una característica muy especial de muchos de ellos es que todos los aleros son capaces de jugar en situaciones de poste bajo. Y eso es raro, encontrar un equipo, porque posiblemente hasta Suka Umu, que parece que físicamente es el más potente, sea el que menos lleve a sus jugadores en situaciones de poste bajo, pero cualquiera de los otros sí lo hacen. Y eso les hace tener una diversidad ofensiva que no todos los equipos estamos acostumbrados a defenderlos en esta liga, porque no suele darse el caso de que tantos jugadores pequeños lleven a su par al poste bajo. Luego, una referencia clarísima en el poste bajo, que es Edu, un trabajo muy importante de Gatell, en cuanto a dureza defensiva y a rebote. La versatilidad de Héctor Manzano, capaz de jugar al poste, pero también de abrir mucho espacio jugando desde la línea E3. Y luego Eduard, que es el típico jugador de oro todoterreno, que es capaz de firmar en el segundo jugador más valorado después de Edu, capaz de anotar, capaz de rebotear los bojaros, dándote la explosividad que tiene por su forma de entender el juego, muy atlética. Y un equipo que ha ido evolucionando desde el principio de temporada con tanto talento individual, ha necesitado quizás un poquito más de tiempo que otros equipos para coger una dinámica ganadora, pero bueno, estar segundo y con opciones todavía de quedar primero, dar una idea del potencial que tiene. ¿No permitirán que se relaje en algunos jugadores? ¿No podrían haber conseguido ese primer objetivo? No, porque yo soy muy ambicioso, pero ellos también lo han demostrado. Y sí que quiero intentar, por lo menos, que juguemos al mismo nivel, fuera de casa que en casa. Y eso ahora lo que más hincapié estoy haciendo durante la semana, tenemos que ser competitivos, luego sacaremos los resultados, sí o no. Pero tenemos que estar muy duros porque es nuestra única arma por hoy, es estar muy concentrados, muy metidos, ser muy duros atrás y a partir de nuestra defensa crear. Y eso si vas a un equipo o te enfrentas a un equipo como Melilla a ver qué pasa, no. Tienes que ir muy mentalizado y haciendo las cosas muy bien desde el principio para poder competir. Si no, no estaremos en el partido porque es de esa clase de equipos que son capaces de sacarte en 4 o 5 minutos a cierto, te quitan las gestiones generales. Bueno, no es la mejor manera, pero era la única porque no nos podíamos permitir económicamente pasar dos noches en Melilla y buscamos la mejor opción. Está claro que vamos a llegar cansados, pero la primera frase que tuve con mi equipo antes de analizar el partido de Palencia fue precisamente incidir en eso. Que no nos sirva como excusa el viajar en el día. Eso es decir, el primer día nos vamos a quedar a la pared. Ya sabemos cómo va a ser el viaje, el viaje va a ser así. Saldremos a las 7 de la mañana, viajaremos a Málaga, volveremos el avión, descansaremos en el hotel, una pequeña siesta. Lo suficiente para afrontar el partido y no nos vamos a poner excusas de ningún tipo. Eso es vital para poder llegar al partido y competir porque el ser humano tiende a eso, a ponerse excusas y no permite. Nos ha tocado hacer esto, hemos hecho peores viajes y hemos competido, vamos a intentarlo. Si no, ya hemos terminado el último entrenamiento, no ha pasado nada, estamos todos. ¿Te parece Melilla el segundo mejor equipo de Melilla? Evidentemente está demostrándose el segundo mejor equipo. Primero Palencia porque va con una diferencia sustancial, pero me parece que tiene un potencial individual brutal. Me parece que tiene jugadores a nivel uno por uno capaces de igualar a cualquier otra plantilla de la liga. Quizás por eso ha costado un poquito más, porque hay mucho talento y mucha gente para repartir roles, pero lo han conseguido y están compitiendo en un magnífico nivel. Si te vale en cuanto a que ya tienes las sensaciones de que has ganado, que haciendo unas determinadas cosas bien vas a tener opciones de ganar. Eso el jugador lo siente. Cuando te enfrentas a un equipo que te ha ganado, yo lo decía contra Lleida, Lleida será el último, pero a mí no me parece que tenga peor plantilla que nosotros. O todo lo contrario. Y ellos ya tienen las sensaciones de que nos han ganado y eso es muy importante. Nosotros vamos a ver si somos capaces de estar a ese nivel, aunque no éramos el mismo equipo, hay jugadores diferentes. Pero si estamos con la concentración y con la solidaridad atrás que tuvimos del partido contra Valencia, tendremos nuestras opciones individuales. Ojalá las cosas así. Los chicos, los tres nuevos, que fueron un poco, que no te habían ganado mucho, ¿no? La historia es un poco basada en los titulares. Sí, por diversas circunstancias. Primero porque a Ibra le está costando un poquito más de la cuenta adaptarse al juego que se hace aquí, que es muy duro, muy táctico, de mucha exigencia física. Carlos ha entrenado muy bien durante la semana. Ojalá sea... Estoy seguro que sí. Si juega el nivel que ha entrenado nos ayudará. Tomeu sigue arrastrando su problema de la mano. El partido del otro día, aparte de la mano, el tobillo... Está teniendo mala suerte el chico. Pero atrás nos va a dar mucha consistencia. Vamos a ir intentando meterlas en rotaciones porque creo que nos pueden ayudar. Y, además, lo necesitamos. O sea, no podemos permitirnos llegar a un final de temporada con la gente al límite de su posible. ¿Qué te va a hacer el calendario que escribí en Ciencias? Para echarse... Para echarse a temblar. Pues, justo... Yo tengo la misma sensación que tuviste ayer tú cuando hiciste la entrevista al delantero dentro del Club Policordio Cácerin. Para echarse a temblar. Eso es... Pero bueno, también lo tuvimos en la primera vuelta y lo solventamos tremendamente bien. Pero bueno, ahora hay que afrontarlo. En la primera vuelta parecía que todo estaba peor. Conseguimos sacar los partidos con la gente de arriba. Tenemos mejor bagaje con la gente de arriba y con la gente de abajo. ¿Qué explicación tienes a eso? Bueno, la tengo, pero no la quiero decir porque todo tiene su porqué. No quiero dar muchas pistas. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos sacar... Vamos a ir... El tema de esto del partido a partido que no se inventó el Cholo o alguien. Es de cuando Franco era corneta, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer eso. Vamos a intentar competir en Melilla. Luego tenemos una semana muy complicada con dos partidos miércoles y domingo. Complicada en cuanto a los partidos y complicada en cuanto a la preparación de los mismos. Entonces vamos a plantarnos primero en Melilla e intentar competir. Y a partir del domingo descansar, del sábado descansar y preparar el partido al domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!